¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, 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 oh! o más con el alma en mi oficio, esperando el juicio que marque el final. Desde que saben que hay avión sobre el escenario, yo tengo que dar la mano de la mano. Si no fuera el cantor, yo sería como usted, entre una casa abierta y adentro comenta que puede ser, pero viva que no, y un poco de todo va a ser lo que quédate. Música Adentro, soy apenas canto, desde cualquier lugar. Música Y me trepo en el vino, cuando algún amigo me viene a escuchar. Y el silencio es un dragón, y el único pago que quiero pasar. Música Música Música